Escucha y siente, sube el volumen, vas a enloquecer Entiende y siente, de corazones rotos Yo soy el rey, yo soy el rey, soy el rey Ven, pierde el control, y en mi ritmo ponte a bailar Ven conmigo, déjate besar Yo sé que te va a gustar, mi estilo te va a conquistar Tus pies ya se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar Ven, intentes luchar, mi estilo te va a conquistar Y es que yo soy así, mi vida es alocada Sin red y voy a mil, mi ley es doble o nada Y es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada Escucha y siente, ya tus amigas te pueden contar Que bien la pasara, se entiende y siente Estoy aquí, la fiesta va a empezar Va a empezar, la fiesta va a empezar Y es que yo soy así, mi vida es alocada Sin red y voy a mil, mi ley es doble o nada Y es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada Y es que yo soy así, con solo una mirada Y es que yo soy así, con solo una mirada Y es que yo soy así, con solo una mirada